MENSAJE DE DIOS Y ÁNGELES Todo lo que sucede en tu vida es para tu mayor y más alto bien. Sé agradecido por las cosas que no funcionaron, porque realmente merecías mucho más. Hijo mío, quiero recordarte que no estás solo. Estoy allí, contigo, siempre. Te amo, te cuidaré. Quiero que hables conmigo cuando me necesites. Siento el dolor por el que estás pasando. Siento todas tus penas. Soy feliz en tu felicidad. Cuando te ríes, yo también me río. No permanezcas en la tristeza por mucho tiempo. Mereces ser feliz. Elige la felicidad siempre. Eres eternamente bendecido. ¡Gracias! ¡Gracias!